Copón de 10 dólares que me dio eBay para comprar cuando me acababa de inscribir en la página. Ahora, venía a comprar 15 dólares, pero esta vez no pude comprarlo porque eran diferentes monedas y los pagos uno por uno, entonces no servía. Entonces busqué estas cosas que completan 15 dólares con 46 para usar mi cupón. Entonces ya le di a completar y son en dólares canadienses, como ven. Y aquí estoy usando Paypal, son 20 con 51 dólares canadienses, que equivalen a esos 15 dólares estadounidenses, que son los que yo tengo en mi cuenta. Tengo que poner 5 dólares y para completar. Ya que tengo un cupón, acá voy a poner mi cupón, mi cupón de eBay, que son 10 dólares por la compra de 15 dólares. O sea, que me regalan 10 dólares. Ya. Y son como 13 en canadiense. Muy bien. Ahora, solamente hay que poner confirmar y pagar. Y listo, ya fue, ya está mi pedido y los paquetes van a llegar a diferentes fechas. Esta fue una foto que me vio el vendedor. Y este es el paquete cuando llegó y este es el unboxing. A ver, ahí ya estoy abriendo el paquete cuando llegó mis lentes. Los lentes de espía, supuestamente. Ya estaba maltratada la caja, así que intentaron abrirlo por un postadito. No sé si los que recibieron el paquete intentaron abrirlo. Creo que sí, porque lo revisan. Y aquí estoy abriendo los lentes. Llegaron un poco manchados las lunas. Y ahí no se notaba mucho, porque esto es un lugar cerrado. Pero ahí afuera, en la luz, en la calle, ahí sí se nota clarito, se nota en la cámara. Se nota, o sea, clarito. No podía, cuando los usé, terrible. Ahí les dejo un link para que vean de la cámara. Este es el paquete que me llegó del otro juguetito que usé para completar la cifra. De 15 dólares. Un juguetito para el gato, para mi gatita. Es este, un ratoncito. Y está bien suavecito. Y ya está bien suavecito.